Vamos, comienza el hueveo, por fin Por fin César, siendo el influencer número uno del país como lo eres ¿Por qué no te compráis una cuenta del GTA, huevón? Todavía pechándole la cuenta al Dazen ¿No te da vergüenza? ¿Pero esto es acrobático? Sí, no sé Comenzó el hueveo Perdieron ¿Pero pusiste siete vueltas, culiado, exagerado? ¡No! ¡Dale, mierda! ¡No! ¡Ah, chao, mierda! César, te estoy oliendo el tubo de escape ¡Ahora sí te tocó el ocho! ¡Concierto, amigo! Usted no se preocupe del de atrás ¡Ahora sí te tocó el ocho! ¡No! ¡Pégale en la cola, pégale en la cola! Oye, en general, César, pégale en la cola ¡Ah, huevonado, tonto! ¡Ah, tranqui, si está todo! ¡Ah, huevonado, mira! ¡Chao, mierda! Tranqui, tranqui, tranqui ¡No, pasa los pits, güey! ¡Oh, lo votó! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pasa los pits, pasa los pits! ¡Para que me amanezca la rueda! ¡Ay, no! ¡Te volví a chocar! ¡Pero deja de votarnos así! ¡Oh, no, no! ¡Estoy oliendo! ¡Date la raja! ¡Huele a sufre! Buena referencia a Shurek 1, hermano ¡Muele mierda! ¡Oh! ¡Muele mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de perra! ¡Ya, hermano! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cómala bien posible! ¡Cómala bien posible! ¿Ustedes no quieren ganar? ¿Ustedes quieren ir que pierda yo? No, no, va a ser la bien imposible al César. ¿Y por qué a mí, güey? ¿Por qué vos me echaste para abajo, me dijiste? ¡Ah, el güey se le acabó la carrera! Sí, porque César te bajó la moral, pues, güey. Eso es mucho peor. ¡Los hermanos Coriotos, los hermanos Coriotos! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, aquí! ¡Te tocó el 8, bastardo, culiá! ¡Te tocó el 8, bastardo, culiá! ¡Te tocó el 8, bastardo, culiá! ¡Prepárate! ¡Te veo, te veo! ¡Te vuelo! ¡Te vuelo, lo yín! ¡Te vuelo, lo yín! ¡Ya, May, pégale! ¡Pégale, güeyón! ¡Oh, Coriotos, güeyón! ¡May, pégale! ¡No puedo ganar de rota, no me aviso! Se le subió. Se le subió, ya. Ahora sí. Ahora sí que esta, güey, es personal. Ahora sí que es personal esta, güey. Juntito los dos, güey. ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, que una vuelta! ¡Ah, güey! ¡Chao, Perkin! ¡Aloy! ¡Aloy! ¡Yo también, que güey! ¡Oh! ¡No! ¡Arruiné toda la partida! ¡Arruiné toda la partida! ¡Arruiné instantáneo esta, güey! ¡Soy imbécil, güeyón! ¡Se armaron instantáneo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuu! Me ganaste por un segundo. No me ganaste por un segundo. Es culiado. ¡Ay! La bur... La... La arruiné. Twinkle. ¡Ah! ¡Puta, César, güey! ¡Puta, César, güey! ¡Eh, culiado ordinario, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta, que son feas las Macindros! No me acuerdo que una profeta usó a la Macindros. ¡Oh! ¿La del lenguaje o no? ¡No! ¡Esa era la... ¡La Tankenazi! ¡Esa era la Tankenazi! ¡Esa era la Tankenazi! ¡La Tankenazi! ¿Los ven chiquititos? ¡Oh! ¡What! ¡Qué hueá! ¡Somos chiquitos! Se les voy a volar la rajita. Fue en la vista más rápida. ¡Oh! ¿Aquí se se para, mira? ¡Conchetumare! ¡Ay! ¡Qué hueá! ¡Ay! ¡Conchetumare, güey! Pero, pero, espera, 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 espera. ¿Por qué voy tercero, güey? ¡Ah! ¡No hace dar vueltas! ¡Uy! ¡Ah! ¡Hoy terrible último, entonces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ay, bueno, bueno! ¡Yo te vasco! ¡Yo le defiendo jefe! ¡Yo le defiendo jefe! ¡Avance! ¡Eso te pasa por hocicón, bastardo! ¡Sale, po! ¡Oy! ¡El tonto Juliao, güeyón! ¡Ja, ja, ja! ¡Me chocó de frente! ¡Pero si no estoy intentando ganar, güeyón! ¿Qué paso? Le retrasé al güeyón. No, agarra más vuelo, güey. Es como loco que agarre más vuelo por… Es menudo que fueran juguetes. Como Toy Story. Estoy curao. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué paso? ¿Me quieren pegar acá atrás? ¡Ja, ja, ja! ¿Se viene persiguiendo? ¡Choca, mierda! ¡Ja, ja, ja! Mi conducción es demasiado perfecta para chocar, amigo. Discúlpame. Oh, mira, mira. Y me freno. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Inviten a las carreras con los votados. ¡Pero entren al Discord primero, güeyones! ¿Juemos este momento que estos vengan a llegar? ¡Mientras estos güeyones! Ah, no, mentira. Cuidadito, güeyones. Llegaron, empatotan los dos culiados. Mira, llegaron, llegaron. Cuidadito, cuidadito. A ver, Michael. ¿Cómo estáis, Grootis? Cuidadito, cuidadito. Vamos, 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 vamos. Juegamos esta carrera por mientras, güeyón. ¿Viste esa imagen de, uy, por fin sube hacer papa frita la güeya fácil? Sí, sí la vi. No, mira mi mini Cooper culiado. Está brígido, el de Mr. Bean. Estos son de Inglaterra, doctor, güey. Guay. Peguémosle al César nomás? Ya. ¿Pero por qué a mí? Hagámosle foco a este guán desagradable. Por lo lero. ¿Por qué no me peguí? ¡Por lo lero! ¡Sale! ¡Uy, este conche su madre! Es una rata, es una vil rata, güey. No, no, no. Cuid la risa culiado por lejos. ¡Ajajajaja! No, perdí el control, perdí el control, gente. No, me caí. Vi al bobo de caerse en un pequeño pixel de la esquina. Güey, auto culiado, inserviño. Salgo por el lado izquierdo. Salto en medio, ¿qué? Ya, pero hermano, la wea tonta Te hacen andar por el agua como los weones Oh, la wea Me canciste el Mapocho, ¿no? Si parece, si parece, compito Si parece ¡Qué wea! ¡El Toretto, lo viste o no! El 50-50 en la baranda Oh, agarre vuelo Oh, weón, aquí hay que manobrear ¡Manobrear! ¡Manebrear! ¡Ah, ganó este coche, tu madre! ¡Joder, weón! Yo caí en la obra ganado ¡Joder, no! Y el shooter bailando en toda su victoria Así que vale bailar, weón Ya, la ataca con el shooter bailando ¿Tú qué? No lo hace bien, hermano ¿No lo qué? No, hermano A veces, ¿sabes qué? Me da envidia A mí también Me gustaría bailar así Me gustaría bailar así Y no puedo ¿No has pensado que tal vez el shooter envidia como juega a Scott? No Yo creo que cambiaría mis dotes de Scott Por el baile de él Lo traviaría No he pensado de que tú le gustais Puede ser Ya, me voy Mira, 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 mira el rato No Rata culiado Mira, mira, mira Justo antes del tour, ¿va? Estúpido conche sumare Ahí quedaste, weón Oh, qué weá Mira, mira, sale Sale, rata culiado Asquerosa alcantarilla conche sumare desgraciado, weón Sale de acá, weón Anda, echarte a otro lado, estúpido Oh, weón Cómo tan imbécil, weón Pégale al César, este man viene con toda la ira detrás Y está hasta callado No me pegue a mí, weón Es que me bloqueé, weón Oh, casi me cae, weón No permitas que el César arruine nuestra amistad, weón No, te voy a pegar el... No, weón, weón Voy pa' allá, voy pa' allá Sal de atrás Sal de atrás, imbécil, culiado Sal de atrás Sal de atrás, estúpido, weón Estúpido, culiado Sal de atrás, weón Dale, conche de tu madre A tu casa, pete A tu casa, imbécil May, viene atrás, may, viene atrás May, viene atrás, may Pero, no me dejí con este weón atrás, weón May May, no me dejí con este weón, porfa Pero mira cómo viene esta rata, culiado, rastrera, weón Es coria de la vida de fe, que malhecho A tu casa, perrazo, tu casa, perrazo May, atrás, viene, atrás, viene, que a una, que a una, que a una Vea nervio, cuando fue a la escondida No May, sigo en competencia, sigo en competencia Miren, te voy a tardar, culiado atrás Miren, te voy a tardar, culiado atrás, miren, te voy a tardar, culiado atrás Miren, te voy a tardar, culiado atrás Sale, weón A tu casa, a tu casa Yo no gano, pero vos tampoco, 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 tú tampoco, tú tampoco, tú tampoco, tú tampoco, guay, guay, quédate ahí Este weón está fuera de la competencia Vamos Miren, ahí viene el weón, espérate ¡Pero sale! ¡Sale! Oh, ganó el weón Que mi mamá me habló justo, weón Ganó el weón Weón, yo estaba quieto porque weón pasara primero y weón me chocó, me hizo ganar Épico, gente, el delantero me hizo ganar ¿Y de qué va la carrera esta? De pegarnos cornetazos ¡Ah, buena, 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 me gusta, me gusta, me gusta! Tengo que sacar la música Pero bueno, el Dylan no maneja nada en el Call of Duty, menos maneja acá, hermano Hacete el gracioso nomás, rata He descubierto algo que a Glutti le gusta hacer picar a la gente Sí, sí, sí Te jura que lo logra, si eso es lo peor ¿A dónde viene este conche de tu madre? ¿Cuál es el color? Ya, Glutti, nos voy a matar al de Nacho, el de Nacho es el que es el contrario a todos nosotros Este buen llevador, sale, bastardo, culiado Dirán, gánale, para que gane uno que sea ¡Oh, mira esta rata culiado, weón! ¡Mira cómo me choca! Digo, una vil rata, weón ¡Y este culiado es igual! ¡Es igual, grotti, al hijo de perra, al César, weón! ¡Sale, agueonao! ¡Mira! ¡No! ¡Vantardo, conche, tu madre! ¡Eso no le querí, weón! ¡Ninano, perro, culiado! ¡Ninano, culiado! ¡Ninano, culiado! ¡Ninano, culiado! ¡Lolero, conche, tu madre! ¡Eso es lo que eres tú! ¡Eso es lo que eres tú! ¿Va de los últimos grupos? Sí, ah, sí, pero más últimos de la chucha Yo supe que se cayó, pero no le quise decir que está... Me dijo cómo reiniciar ¡No te gustó! Me cago en la carrera entera y le voy a andar diciendo cómo reiniciar la wea Ya, weón, cagaste, te voy a focusear todas las carreras, weón ¡Ahhh! ¡No soy rato tampoco, vos, weón! ¡Sale, weonao! ¡Puta, el rata! ¡Enano, conche, tu madre! ¿Por qué me decís enano, weón? ¿Por qué enano le cagamos? ¡No, jo, jo, jo! Que pelean tu temprano, va a aguantar weones como vos ¡Ja, ja, ja! ¿Quién han venido atrás, o no? Sí Dale, culiado ¡Prepárate, conche, tu madre, porque los viernes de la jungla serán a todos, gente! No, no, me salió, me salió ¡Upa! ¿Te creíste? ¡Upa! ¡Upa! ¿Te saliste del juego? Sin querer, weón ¿Has cachado que todos los youtubers tienen un amigo enano? ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Aquí está! No, ya, weón, estoy pasando de puro picado en este teatro Estoy enojado, weón, estoy enojado No puede ser, amigos, me habéis picado ¿Qué tal? ¡Ala, weonao! ¡Oh, me cagó! ¡Imbécil! ¡Pégale, may! ¡May! ¡Evita que me choque! ¡Evita que me choque ese estupega, weón! ¿Por qué va atrás, tu clio? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, weona, weón! ¡Asqueroso de mierda, rata! ¡Oh, oh, oh! ¡Por fin, weón! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin gané uno, weón! ¡Y el sister quedó tercero! ¡Ay, quedaste asqueroso de mierda! ¡Oh, weón! ¡Me sudan todas las manos, hermano! ¡Oh, qué manera de estar tenso! ¡Dylan, culiao, rata, haciendo team plasta de mierda! ¡Cállate, weón! ¿Te llamai? ¿Quiere una kid de Valorant? ¡Oh, culiao, miserable! ¡Largont! ¡Te pones a estar...! ¡Largo, NT! Así como en la negación en inglés. ¡Largont! ¡Jajajajajaja! ¡Pero voy a jugar, sí o no? ¿Pero voy a jugar, sí o no? Voy a jugar, weón. Voy a jugar. Pero no, juzgué a matar a los demás, sí, weón. ¿Al Dylan, no? ¿Están viendo el imagen en la carrera? ¡Jajajaja! ¡El culiao, hijo de perra! Me llegó una notificación de un culiao con un casco culiao. ¡Terrible, grande el casco! ¡Motaro, ¿estáis listo de no? ¡Tu, tu, 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 tu! Internet está muy mal. Ya, un minuto todavía. ¿Con cuál vamos? Elijamos el mismo. Nero personalizado. Nero personalizado, dale. Es como... Oh, es como los autos de Cars. Pero, weón, Gruti. A ver, el Gruti el blanco que no hizo caso con la wea. No, yo soy el blanco. ¿Pero quién se puso autos que no eran, weón? El Gruti se puso una weona que ver y el César. Y fue con los ratas culiadas, mira. Imbécil. Eso pasa por tener un auto muy... Muy nada, muy nada, muy nada. Dale, Gruti, weón. Dale, Gruti, weón. Pero es que el auto anda más rápido que no. ¡No! ¡No! Oh, se dio vuelta el culiao. Eso le pasa por elegir autos tan delgaditos, po, weón. Bueno, hay humo ahí. Se está quemando, weón. Se está quemando, weón. Está aves de presa la Premier. Uy, qué película vamos malo. Qué respeto que nos tenemos, Mike. Qué respeto que nos tenemos. Mira arriba, weón, mira arriba. Sale, César, weón. ¿Qué te pasa? Oh, 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 bueno. Ganarla. Uy, qué weón tanto turbo. What? ¿La forma hay en avión? Oh, conchetumadre. Yo no sé manejar aviones, weón. Oh, la weá brígida, weón. Soy un avión. Mirá, una weá loca. Aquí hay una weá loquina. ¡No! Cuidado, gente. Mira, me metí con el avión acá, weón. Sí, Julián. No sé cómo estoy. No sé cómo estoy. Estabilizado dentro de este tubo, Julián. Gigante, weón. Algo loco aquí, algo loco. Oh, pero esta weá. Hermano, me voy a marear. Es como donde me dijeron los jugos al McDonald's. Con 20 no caí en ni una. Estaba pasado mierda adentro porque los cabros chicos se hacían... No, oye, no. Tu cabros se cagó, weón. Una experiencia más asquerosa mía. Ojo, weón. Me estoy mareando. No, yo. Oh. Nah. Caí como el culo. Ya, ahora sí. Weón, cómo anda la lancha, qué asco. Es muy desagradable, weón. Tengo que entrar derecho aquí o si no cago. Ah, no, weón. Entré derecho aquí. Oh, qué terrible. La weá de la lancha, hermano. De la lancha era una mierda. ¿Cómo puede ser pesquero, weón? Que menor estará, weón. Ya, jajaja. Voy a quedar derecho aquí también. No, coche. Tú eres. ¿Sí? ¿Por qué estás así? Ah, te pego de flow. ¡Estas sí son vacaciones! Oh, conchito madre. Es que chocó la… El ala del avión chocó en la pista. ¿Qué es esto, weón? Oh. ¿Te imaginas que hubiera puesto 7? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para ¡Oh! ¡Qué terrible! Mira, estoy arriba tuyo, Vitor. Bueno. Tu amita también. ¡Qué buena, César! ¿Vas a chocar en el suelo? Sí, la buena. Voy a caer segundo. Voy a caer último. ¡Eh, buena, César! Cagué, güey. ¡Ah! ¿Vas a chocar en el suelo? Pero el César, güey, no apareció en modo avión al lado mío. ¡Un nuevo salto que me pegué! ¡Pasó el Lutis, güey, llegó el Lutis! Llegó el mismísimo. Ahí está el líder. ¡Aaah! 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 ¡Qué rato, el César! ¿Cachai, o no va al tiro con la maldad? ¿Yo? ¿Yo no? No, pero el César dijo, choquémoslo. ¡Aaah! ¡Ah, tuvo un Lutis! ¡Jajaja! ¡Mira, sospecha de este coche! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Chao, cabrú! ¡Shoqueé como los shooters! ¡Oh! ¡Nice! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Niice, el César! ¡Qué buena! ¡La mejor cosa que... ¡Salió por el tío! No, pero amigo, yo lo quiero mucho a usted, yo lo quiero mucho a usted. Estoy sin, güey. Esto es un ámbito del humor para que... ¡No! ¡Mira, por qué! Porque el inteligente se ría